En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo primer día, seguido de protestas contra el muro del AVE, el muro del corredor del Mediterráneo, el paso del corredor del Mediterráneo, un tren de mercancías por el centro de la ciudad, porque entre otras cosas transporta mercancías peligrosas, en contra también de esta pasarela, de esta barbarie, esta pasarela de la muerte, en la que hoy ya han instalado otro tramo más de escalera, la gente no desiste, la gente continúa, continúa luchando y viniendo a las vías para decir que no quieren muro, y como siempre, a un lado las gentes y a otros lados los agentes. Ni escaleras ni pasarelas. En la vía, obra ilegal. Atención fiscal, en la vía, obra ilegal. Atención fiscal, en la vía, obra ilegal. Vecinos, ciento noventa y un día seguido de protestas en Murcia. Ciento noventa y un día seguido. Esto, como siempre, comienza a partir de las ocho de la tarde. Aquí recién nos incorporamos y todavía quedan personas que resisten. Resisten, saludos, Eva, Carmen, que cada noche están están luchando, están luchando pacíficamente, pese a los 40.000 euros, más de 40.000 euros en multas. Saludos, Nuria, Loli, José Luis, Sergio, Lloyes, María, Félix, Meribert y tantas personas más que luego os estáis conectando en diferido las repeticiones. Esto es Murcia. Están instalando una pasarela de la muerte, una pasarela por la que está construida encima de una acequia, lo cual añade bastante peligro. Ya está denunciado ante la Fiscalía, ya está denunciado, pero los vecinos lo que quieren es evitar la desgracia. Ese muro no se va a ver. ¿Dónde están los dineritos que abrían para sopear? Se ha quedado en su bolsillo y ahora falta pagar. No queremos reaccionar, se ha venido al de Madrid, a suave, a los sillones, comisiones y a los de Madrid. No queremos que haya muro, ni escalera, ni ascensón, murcianicos somos todos, no queremos división. Que no, que no, que no, que no, que no, que no queremos muros. La gente no quiere muro. 191 días seguidos de protestas en Murcia. Ni escalera, ni pasarela, ni escalera, ni pasarela, ni escalera, ni pasarela. Ahí al fondo vemos las escaleras que van avanzando, esas escaleras que van hacia la pasarela de la muerte. ¡No queremos muro! ¡Que no! 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 ¡ ¡Ven a ver! 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 Pues esto es Murcia, la gente no se rinde. Una vez es decenas, otra vez es centenares, otra vez es decenas de miles y otra vez es decenas de miles de personas. El 30 de septiembre había más de 50.000 personas en la calle, el 28 de octubre más de 10.000 personas en Madrid, el 3 de febrero también, miles de personas en la calle, en una concentración, el 14 de enero en Granada, en apoyo a la marea amarilla de Granada, que allí están más de mil días sin trenes, lo de Murcia es impresionante, por supuesto, todos y cada uno de los días, de manera ininterrumpida, la noche buena aquí, la noche vieja, la noche de Reyes, todos los días, por supuesto, sábado, domingo, todo, todo, todo. Aquí, con calor, con frío, con lluvia, con todo. Saludos desde Barcelona, ¿desde qué lugar? ¿Desde qué barrio? Por cierto, gracias a José, que me ha enviado una fotografía de mi querida Plaza Orfila. No decir que no va a venir a la tarde, que va a venir el día de la romería posible. Sí, allí a la ronda, lleva a Doño, lleva a Doño, que no pasa por aquí, va allí a la ronda de Santa Orfila. José, el Batullo, ¿desde qué lugar? ¿Desde de Sants? No, no, ¿desde de San... de San Fost? ¿Desde de San... de San... de San... de San... de San... de San... Pues... ...de la Sagrada Familia. Pues como sabéis, el día 7 de abril, el día 7 de abril, van a venir numerosas personas desde Cataluña a Murcia. Probablemente, ya lo sepas, si no lo sabes, pues te podemos decir cómo lo están organizando para venir para acá. Claro, claro, lo más probable es que sí. Sí. Genial, genial, ¿eh? Genial que se vaya uniendo la gente, porque lo que nos quieren es separados, ¿eh? Nos quieren separados. Desde Valcarca. ¡Hola de la serna! ¡Hola Bernadé! ¡Pasó que por la vía! ¡Por la vía no pasé! ¡Que a usted al alcalde! ¡A la alcalde no lo vi! Muchas gracias por los ánimos. ¡Adiós Bernadé! ¡Hola de la serna! ¡Hola Bernadé! Desde Centellas. ¡Osona! ¡Vualá! ¡A la alcalde no lo vi! ¡Adiós de la serna! ¡Adiós Bernadé! Saludos desde La Pobla de Montornas, en Tarragona. Valjarca es de Barcelona, sí, sí. Línea 3 de metro. La línea verde. Ahí cerca del Tibidabo. Toda Cataluña con nosotros. Hay que unirse, ¿eh? Hay que unirse porque nos quieren separados, nos quieren divididos. Nos divide y nos vencerá. Y de eso nada. Sí, sí, aquí siempre hay humor, hay marcha, hay pipas. Ya sabéis que nos multan por comer pipas. Hay que tener mucho cuidado. Que luego, ya nos contó ayer, Paco Escarnicero, y nos mostró la multa. Lo vimos en Periscope. Luego también ese vídeo lo tenemos en Facebook y en YouTube, por si, por lo que fuera, se borra. Y ahora, porque aquí ya no nos sorprendería nada, desde San Fos de Camp Santellas. Mira, pues esa población no sé dónde está. En Murcia se oye unos cachoando muy buena gente, con cara de sedicioso. Cantarles y mucho ánimo. No, no, sí, sí. Aquí quieren sembrar odio, pero en nuestra huerta, acerca de Mollet y de Parets. Ok. Quieren sembrar odio, pero en nuestra huerta no crece el odio, lo siembre quien lo siembre. Eso ya lo saben, ya lo saben por aquí, que lo siembre quien lo siembre. Trabaja, trabajo en una empresa de pipas. Pues mira, aquí tendría buen empleo, ¿eh? Mire donde mire, mira, hay gente aquí comiendo pipas. ¡Ay, nieve! Ahí, ahí, el gesto, este es el gesto. ¡Pum! Eso ya son cinco euros. ¿Eh? ¿Qué? No, no, porque quiere decir algo, aquí tiene. No, no, no. No es nada de lo mío, dice. ¡Toñi! No, no, aquí... Mira, Toñi, sujétame un momento esto. Vamos a ver. Que vengo equipado con cositas. Sí, cuando llegas por la noche a tu casa tienes que llegar. Bastante hecho polvo, sí. Pero, y luego llevo a casa y... Y no te duermes. Y no, no, claro, cuesta, cuesta conseguir el sueño. Claro, claro. Sigue todavía aquí. Claro, claro. Miramos. Vamos a ver si sale. Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Y entonces... Por dentro de lo que cabe... Aquí ha ido mi dedicación. Hay muro de metacrilato. Es transparente. Tú no lo ves. Como ave... Por volar te sientes libre. Vuela despacio. Te puedes estrellar. Son pantallas. Sí, acústicas. Apenas puedes oír lo que al otro lado sucede. Sí, ese muro está en Murcia. Al otro lado, Cataluña. Dos poblas. Separad que volem a abrasarse. Vindrem. Us esperem. ¿Vale? Porque aquí los medios... Los medios también... Nos ponen muros... Entre Murcia y Cataluña. Y vemos el muro que tenemos aquí. Y nos damos cuenta que igual que los pájaros se estrellan con el muro transparente... También nosotros nos estrellamos con ese muro transparente que nos ponen los medios y que nos hacen creer que la gente de Cataluña son gente malvada, perversa, terrorista... Bueno, pues lo mismo que nos dicen a la gente que estamos aquí en este lado de las vías. Lo mismo que nos dicen. Entonces, si luchamos contra el muro, luchamos contra todos los muros. Luchamos contra todos los muros. Y uno de los muros es este que hay entre Murcia y Cataluña. Y he hecho el paralelismo con el metaquilato porque no lo vemos. Y ahora que somos los protagonistas de la noticia, nos damos cuenta de que igual que hablan mal de nosotros, hablan mal de ellos. Exactamente. Y desde Cataluña nos dicen que nosotros tampoco nos creamos nada de lo que dicen allí. Porque, a ver, en una familia misma pueden ser muchas personas independentistas y entre ellos algunos igual... No, no, que igual algunos tampoco se pueden ver entre ellos. Es como cuando uno se casa que igual hay parte de la familia que no invita, que no tiene nada que ver. Que hay gente independentista y buena, hay buena, mala, buena que hace cosas malas, buena que hace cosas estúpidas, mala que hace cosas buenas de vez en cuando, mala que... Hay de todo, gente que es independentista española también, de todo, o sea, hay gente de todo en todos sitios. Y parece mentira que tengamos que recordarlo. Parece mentira que se nos olvide algo que es tan obvio, tan importante. Porque uno mira a su propia familia y encuentra gente buena y gente menos buena. Y resulta que parece que luego, al otro lado de la frontera, son todos malos. Pues eso no va así. Eso no va así. Entonces... ¿Eh, sí? Tengo varios. Porque digo, digo, igual, son capaces de que me lo piden, veis, ya sabéis, y me he traído varios. ¿Eh, sí? Dime, 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 Loli. Que cuando te hablan tan mal de alguien, si es de una ciudad o de una provincia o algo, cuando vas a ese sitio vas a ver, a comprobar lo que te han dicho y ves que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, sí. Hay más gente buena, hay más gente buena de lo que parece. ¿Qué te pasa, Loli? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pero si yo lo sé, y no te enfoco. No me enfoco, no me enfoco. No te enfoco. Pero sale bien, ¿eh? La cámara, yo le he dicho, trata bien a Loli. Y me hace caso, ¿eh? Yo le he dicho, trátala bien, trátala bien. ¿Qué es verdad, Emilio, que luego suele pasar eso? Que luego vas pendiente a ver, a ver, a ver qué es lo que han dicho. Mira, Raquel te dice. Pero si no era así lo que decían. Cuando veo si pone algo, luego ves todo lo bueno que es. A ver, le sirve para eso y otra vez le sirve para llegar y no, o sea, te han dicho tanto lo malo. Exacto, que no ves tanto, que no ves nada, que no ves nada. Ahí, ¿dónde? Loli, te están diciendo, ole, Loli. Muy bien, Loli. Muy bien, señora. Mira, mira, todos esos corazoncitos que te están enviando son para ti. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, muchas gracias, cariño! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Ay, qué bonita sea! Creo que estaba Marta y no sé qué más personas ahí de Barcelona. ¿Te das cuenta qué cantidad de gente? Yo tengo una amiga en Barcelona que se llama Olga y es maravillosa y la conocimos en un viaje y yo le digo, ¿qué? ¿Cómo está? Y tal, tú sabes, nos queremos un montón. Fue flechazo a primera vista. Una persona maravillosa. Yo soy murciana y ella catalana y nos apreciamos un montón. Hacía un montón de años. Claro. O sea, es que... Mira, 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 léelo. Loli, guapa. ¡Uy, qué bonita! ¿Has visto Raquel, de Barcelona? ¡Ay, qué bonito! Isabel, guapas también. Aquí tenemos a Charo. Tenemos a Charo. ¡Qué bien! A ti, a ti, a ti. Guapa, guapa. Ahora, déjate, anda. Mira a Charo. Mira, quiere salir y encima que le digan guapa. Aquí tenemos a Toñi. Toñi García. Que un día hicimos un especial en su casa, ¿eh? Hicimos un especial para mostrar los cuadros de su padre, que es pintor realista. Porque esto ya es mucho más que una protesta. Esto ya es un movimiento sociocultural, ¿eh? Aquí nos encontramos... Hemos tenido ya, pues, pintores, fotógrafos. Ha habido exposiciones de fotografía, de pintura, arte urbano, poesía. Bueno, esto es impresionante. Varios conciertos. Ha habido ya dos conciertos denominados Soterra Rock. Conciertos aquí los jueves. Mañana habrá conciertos en las vías. Mañana te podrás conectar y habrá música. Por supuesto, el folclore de los viaquingos, que han creado adaptaciones de populares canciones y de villancicos a esta realidad murciana de estos tiempos. Esto ya es algo y somos una familia, somos una gran familia. Hemos pasado aquí todos juntos una noche buena, una noche vieja, una noche de reyes. Nos vemos todos los domingos. Bueno, nos vemos todos los días. Pero los domingos son días, ¿no? Entonces también nos vemos todos los domingos. Esto es impresionante. Uno hace así y enseguida vemos a Eva, Carmen, Loli, Mari Carmen, Sandra. Somos una gran familia. Charo. Puedo por aquí. Besitos a los piolines. Sí, ahí están, ahí están. Dime. ¿Tienes familia también en Barcelona? ¿Tienes familia en Barcelona? En Gabá. Ah, en Gabá, sí. En Gabá, sí. En Barcelona, playa. Sí. Muy bien. Mándale un saludo. ¿Cómo se llama? Hola, pues son Pepe, Matilde, Paca, Andrés, muchos más. Pues fíjate, pues nada, luego le manda a los periscos que te vayan aquí, porque tú vienes bastantes veces, Toñi. Vienes bastantes veces. Soy la hija del pintor. La hija de Ángel, Ángel García. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí continuamos. Luego por aquí también tenemos, hay que destacarme, tenemos Antonia, Juani, y recordadme los nombres, porque yo todavía... ¿María ahí? Sí, pero ¿quién? Mavi. Es que más bien hay unas cuantas, y aquí... Y a veces la echamos Mercedes, porque también había aquí en un cupico. Ah, Mercedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está Mercedes? La mala mala. ¿Verdad está malita? Pues vamos a mandarle algo a Mercedes, ¿no? Mercedes no te ve. Mercedes no tiene Facebook. Mercedes no te ve. Bueno, pero luego esto queda grabado. Esto se puede ver, lo mandamos como sea. Yo te veo otra vez de otro... ¿Cómo es eso del triángulo? ¿El triángulo? Eh, Periscope. Periscope. No. YouTube. 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 Sí, sí. Eh, y luego... Te veo todos los días a Toro Paso. ¿Cómo que me ves? Tú ves lo que pasa aquí. Veo, veo, te veo. Yo estoy detrás. Ya lo sé. Yo prácticamente no sé. Te oigo, te oigo. Porque tú estás siempre en voz. La voz enoz es la tuya. La voz enoz. Que estás todo el día por ahí. No callo. No callas. Bueno. Enchúfale a Juani, que ya baila. Juani, que ya... Oye, venga, vamos a hacer una cosa. Vais compartiendo, vais compartiendo y ahora Juani os hace una buena declaración y os pone al tanto de la situación en Murcia, ¿vale? Vais compartiendo. La gente de las vías no dejan de participar, por supuesto, Sergio. Eh. Vamos aquí a buscarnos un cámara. Vamos a aprovechar las luces. ¿Dónde están las luces? Aquí. Vamos a aprovecharlas. Vamos a ver. Juani, sí, siempre. Juani, siempre. Pero, mira, todos se vienen para atrás de... Para ver a tele. En vez de estar allí acompañando a Juani. Me la dejáis sola. Me dejáis a Juani sola. Dime. Que haya gente, que haya mucha gente. Bueno, claro, porque la gente se me viene a este lado. Dime. Ya, pero si es que se me vienen todos para este lado. Donde estoy yo, mira. Todo aquí. Delante de la cámara. En vez de estar allí detrás. ¿Eh? Juani, qué guapa sale. Mira. Mira, aquí vamos... Mira, han salido hoy de marcha. No, hoy no hemos quedado por aquí. Hoy no hemos quedado por aquí. Porque no han dado, al final, autorización. No ha llegado a tiempo la autorización. No, no. ¿Eh? Vamos a ver. Antes me dijo... ¿Qué me dijo? Carmen, que está por ahí. Vamos a ver. Eva. No me ve. Venga, vamos con Juani. No, no, pero... Eh... Mari. María. María, vente para acá. Agarra el micrófono. Venga. Ponte ahí, ponte ahí. Sí, sí. A la otra. Hay que quitarse... Vamos a ver. Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Que yo también me la quito. ¿Qué te crees tú? Que esto me gusta a mí. Venga. 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 Eso es tu pregunta y yo contesto. Juani. Dígame. Dime, dime. María. María. Vamos a ver, nuestra reportera. Juani, explícale, explícale. Explícale a la gente qué te hace venir 190 y un día seguido. Pues que en el 2006... Es que no me acuerdo. Madre mía, Juani, ahora... A ver. Que no me acuerdo. Que no me acuerdo. Mira, a ver, son cosas del directo. María le hace gesticos. María, que está aquí, le hace gesticos. Estas son cosas del directo. Hoy ha llegado tarde, decilio. No hemos visto cuatro matados. No hemos ido antes. Sí, sí. Pero hemos llegado tarde, pero aquí estamos. Sinvergüenza. Vamos. No, viste sinvergüenza, eh. Con espacio, con espacio, eh. No que te diga sinvergüenza. Sino sinvergüenza. ¿Eh? Que pobre Mari. Son los nervios del directo. Venga, no, no, no. Vamos a ver. No. Pero ponte ahí acompañando. Que la... Es que tú la miras y le haces gesticos. Que a mí también me despistas, María. Ponte aquí. Pones un poco de plan para... No. Venga. Estas murcianas, estas huertanas. Vamos a ver. ¿Qué haces aquí tantísimos días? Que yo te veo todos los días, 191 días. Sí. Sí, estamos aquí 191 días. Pero no son 191 días. Son 30 años atrás que empezamos a estar aquí. Luego se consiguió en el 2006 que se aprobara por el ayuntamiento, por la comunidad autónoma, por el ministerio. Se aprobó, salió en el BOE. Todo perfecto. Aquí se vendieron cantidad de vivienda a un precio desorbitado porque esto se iba a quedar chulísimo, con un bulevar, con la vía soterrá. Y resulta que todo eso que nos habían vendido se lo han pasado por donde ellos han querido. Se han gastado el dinero que tenían en el 2006 porque ahora no lo tenemos por ningún sitio. Y ahora nos quieren cerrar el barrio con un muro. Y estamos aquí. Estamos aquí. Y estamos aquí porque no queremos eso. Queremos que nos hagan lo que estaba proyectado desde el 2006. No es que no lo queremos. Es que creemos que no nos lo merecemos. No nos merecemos este barrio y toda la costera sur lo que quieren hacernos. No nos lo merecemos. Sinceramente. Yo le preguntaría al alcalde si sus familiares tuvieran que pasar por esta pasarela si lo hubiese hecho igual. Al alcalde y al delegado del gobierno. Si tuvieran gente aquí que les dolierse de verdad, ¿la hubiesen hecho? Que se lo pregunten. Mira, no soy el alcalde, pero a lo mejor te diría, pues si sale rentable, igual le dan por sal con la familia. Vete a saber. Vamos a echarle humor. Ballesta. Ballesta. Vamos a echarle humor, ¿eh? Extraño. Vamos a echarle humor. Porque esto es de pena. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Sí, pero yo quería, yo sí me gustaría ver al alcalde aquí. Por lo menos. Mirándolo frente a frente a nosotros. Cuando venía a pedir los votos sí que venía. Porque cuando quería los votos sí que venía. Hace dos años tenía, sostenía la pancarta. Sí, señor. De su entrenamiento. En el 2015. En el año y medio o sí, señor. Y dijo que dimitiría antes de que aquí hicieran un muro. Si él salía de alcalde, dimitiría. Lo dijo en Champío 10. A un señor que le preguntó directamente. ¿En quién podemos confiar? Si dice que es el alcalde de todos los murcianos, pues nosotros debe que somos del norte. Mujeres jóvenes, me voy a casa. Hasta luego. Otra luchadora que todas las noches está aquí. Cuando puedo, vengo. Decía Carmen que quería uno, ¿no? Sí, así. Bueno, nos vemos. Mira, Eva. Eva está aquí. Eva cuando puede baja. Y fijaos. Estudiando oposiciones. ¿Para qué? Ella hace las dos. Eva estudia oposiciones. Y en el rato libre viene aquí a oponerse al muro. Lo de Eva son las oposiciones. Lucha, vamos. Es incansable, Eva. Aquí toda la gente, de una manera u otra, luchando. Y comentaba María que el alcalde dijo que a un vecino que dimitiría. Dimitiría, dimitiría. En San Pío Díaz lo dijo. Le preguntó un señor y le dijo que si él era alcalde, dimitiría si aquí se hacía un muro. Lo que nos está haciendo ahora, claro. Y res de res, nada de nada. No, no, yo espero que dimita. Ese señor no se vuelva a presentar. Si tiene dignidad no se puede volver a presentar hasta el alcalde. Vamos, yo lo creí cuando lo dijo. Entonces nos va a dejar en muy mal lugar. Yo creo que este señor no se vuelve a presentar para el alcalde. Es que ya se está conociendo ya como el alcalde del muro. Se va a quedar para eso. Sí, pero yo creo que no lo va a soportar y ya no se va a volver a presentar. No. Decían que tenía carrera para ser presidente de la comunidad. Eso ya parece que ese camino igual toma más el camino de Santiago, ¿no? Ya se lo han cortado. Sí, como no coge el camino de Santiago. Ese ya se lo han cortado. O el de Caravaca, que puede también peregrinar a Caravaca. Que año jubilé puede... No, ya ha pasado, el año jubilé ya ha pasado. ¿Te ha pasado el año jubilé? Claro, en diciembre, en diciembre terminó. Bueno, pero si él se jubila, es año jubilé. Bien, bien, bien. No, no, a ver, yo escribo poesía, pasa que me da apuro, pero yo escribo poesía, claro. Hombre, mira, menuda poesía. Muchas gracias. No la he recitado antes en condiciones, pero... A ver. Ahora me das uno. La lees, lees la primero y luego la entona, venga. Primero la lees para ti y la recita, venga. Es que hoy, pues, es el día mundial de la poesía. Ah, por cierto, Carmen, Carmen, sujétame esto un momento. ¿Qué te sujeto esto? Sí, la cámara. La cámara. Sí, un momento, ¿vale? Ahí va. Y voy a hacer una cosa. Yo estoy enfocando a la que está recitando. A ver, ¿me tienes que ayudar? Mira. ¿Vale? ¿Me tienes que ayudar a los calcetines? En el síndrome de Down, ¿no? ¿Sí? Enfoca a los calcetines. ¿Vale? Hoy también son gestos, ¿vale? Hoy es el día también del síndrome de Down, ¿vale? Y entonces un gesto era llevar calcetines desairados, ¿no? Cada uno de un color diferente. Pues bueno, aquí también, ¿vale? Aquí también dedicamos este periscopio de hoy a todas las familias que tienen niños y niñas con síndrome de Down o ya adultos. Y que hay personas que las consideran personas minusválidas, ¿no? Cuando todas las personas somos válidas. Todas las personas. Venga, Loli. Vale mucho. Y que a ver, todas las personas tenemos discapacidades y capacidades. Solo que hay personas que lo admitimos y personas que no lo admiten. Que se creen capacitadas para todo. Muchas de ellas son tertulianas en programas de radio y televisión. Opinan de todos. Creen que saben de todo. Bueno, pues no. Y quien ya le ha conocido a gente con síndrome de Down, pues sabe que por lo general son personas encantadoras. Que ya quisiéramos muchos y muchas ser de amables como ellas. Entonces, nada, el gesto de los calcetines de un color diferente. También os digo un secreto. No me ha sido muy difícil porque no encuentro el par de cada uno, ¿vale? Entonces, digamos que me ha sido relativamente fácil. Me retiro. Que a mí esto también me da vergüenza, ¿eh? Lo que pasa es que aquí crees un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Hay que mostrar la realidad. Cuando haya más gente, más gente. Cuando hay menos, menos. Cuando, bueno, llega la policía, pues porque llega. Cuando se va, pues que se va. Lo que sea. Pero aquí estamos 191 días seguidos. Y hoy, pues el Día Internacional de la Poesía y el Día del Síndrome de Down. Y por supuesto, ven aquí un momento, Carmen. Toma. Carmen, ven aquí. Carmen. Toma. Ahora me la devuelves. Y Carmen es una de las poetisas de las vías, ¿vale? De los pocos días, ¿eh? Sí, será que Cecilio se queda corto. Bueno, pero tú ya tienes por ahí un libro publicado. Y además está en mi casa, que es más importante todavía. Y tú no lo has publicado porque no te ha dado tiempo. Mica, mica. Mica, mica, San Plalapica. Mica, mica. Porque no te ha dado tiempo. Pero cuando te dé tiempo, tú publicarás uno. Pero Carmen, además. Además, hace poesía gráfica. Porque eso que dice... Sí, es visionada. Expresa el sentimiento nada más. Sí, pero por eso lo digo. Lo digo porque los fotógrafos de aquí, de Murcia, te adoran. Porque cuando viene a las vías, el rostro de Carmen expresa lo que está sucediendo. Si lo que está sucediendo es un drama, ella lo expresa. No, no, por eso digo yo que es poesía gráfica. Que tiene el sentimiento, el sentimiento lo lleva y lo muestra y nos lo comparte. Y además luego sabes ponerle palabras. Es que no, además sabes ponerle palabras. Que me está dando vergüenza. Pero aquí quizás un poco de vergüenza para escuchar que te ha estado sin vergüenza. A mí también me da vergüenza salir aquí. Carmen. Pero la gente somos los medios. Y aquí sabes qué pasa. Que luego hay gente elitista que cree que por lo que sea, por publicar varios libros, por lo que sea, son mejores personas. Tú eres una de las grandes de esta revuelta, de la huerta, de esta lucha en las vías. Carmen. Tiene vergüenza. Qué vergüenza. Porque tiene vergüenza. Si no la tuvieras, si no la tuvieras, ¿qué iba a hacer yo? Me tendría que alejar. Daría mi edico. ¿Sabes? Pero no, no. Entonces la gente lo tiene que saber. Me ha gustado muchísimo tu poema. Y además bordas la situación. ¿Ah, sí? Yo me daba, digo, se lo envío a algún amigo para que le haga una corrección en condición estopográfica y tal. Y me le dije, no, venga, lo hago así. Me quité un poquito de vergüenza, ¿eh? Lo he publicado en Twitter, en el Facebook y eso. Y luego lo he traído aquí para que lo vea. Yo te lo he visto en el Facebook, me parece que ha sido. Sí. Y me ha encantado. Sí. Lo que pasa es que no tenía el momento para decírtelo. Y ya cuando te he visto con él en la mano, digo, ya esto de aquí no. Es que es una poesía para decir que si luchamos contra los muros, luchamos contra todos los muros. No solamente contra este. Y yo, que me he pasado años siendo para pocas personas, pero suficiente como para que sea molesto. El catalán en Murcia y el murciano en Cataluña, pues el que ahora hayan numerosas personas que vengan para acá. Y que además desde hace meses se conectan en Perisco, porque Marta lleva meses. Víctor, que hace tiempo que no lo veo por ahí, lleva meses. La cuñada de Marta, Silvia, también. Es decir, y más personas. Raquel, que ahora también se conecta bastante. Es decir, que me han enviado una fotografía de mi barrio. Ayer la pedí. Ah, sí. Y me han enviado una fotografía por Twitter de cómo está ahora mi barrio. Me ha encantado. Y ahora compartimos. Fíjate tú, qué bonito, ¿no? Entonces, el que yo, que soy de ambos lugares, al final, tras tantos días de resistencia, que cuando venga serán doscientos y pico días, se unan estas dos poblaciones y demuestre que hay gente buena y hay gente mala en todas partes. En todas partes. Gente buena y gente mala y gente estúpida, gente buena que hace cosas malas, gente mala que hace cosas buenas, gente buena que hace cosas estúpidas. Todas las combinaciones posibles. Sí, sí, sí. Ah, es así. Porque hasta las personas buenas de vez en cuando hacen algo estúpido. Eso nos hace humanos. Claro, estamos aprendiendo en el aprendizaje de la vida. Y no somos perfectos, entonces tenemos que equivocarnos todos. Exactamente. Y entonces, que vengan personas. Y a mí, pues me hace especial ilusión, porque oye, van a venir gente que si yo hablo con estas personas de Barcelona, es decir, puedo hablar y sentirme más cerca todavía de allí, ¿no? Porque lo he hecho de menos. Porque tiene añoranza del tiempo que pasaste aquí. Han ido a un sitio y yo lo conoceré, probablemente, ¿no? O en una calle, o lo que sea. Y aquí hay conversaciones que no puedo mantener. O conversaciones que, bueno, que son más propias de la cultura catalana que de la cultura murciana. Entonces yo aquí también siento ese vacío. Y que vengan personas, además, a solidarizarse, es precioso. Es precioso. Y luego, además, el precedente este que se ha creado en Murcia, de juntarnos personas de diferente ideología, diferente creencia religiosa o ausencia de creencia religiosa o de ideología, de diferentes aficiones, de todo. Aquí en las vías y respetándonos, pues aquí tienen cabida todo tipo de personas, de país que venga, todo, todo. Nos avisa la policía de que enseguida se abre el tráfico. Venga. Volve. Nada. A la policía le decimos volver y nos vamos hacia la acera. Oye, Carmen, pues... Seguimos en la marcha... Venga. Y por ahí... Muchas gracias por tu poder. Claro. Es que luego, luego dicen que la gente, que si es terrorista, que si no sé qué, claro. Se vienen ahí. Se ponen ahí. Ey, cuidado. Eva. Tiene la mochila, ¿eh? ¿Quién tiene la mochila? La mañana. Ah, vale, Carmen. Venga, Carmen. Mira, la gente se esconde aquí así en la sombra, claro. Luego los ven, los corruptos, por el periscope y dicen, míralo. Los terroristas. Míralo. Ahí escondido en la sombra. ¿Es el vídeo del sicario económico? No lo llevaba a ver. ¿Cómo dijiste que te llamaba a ver? Tyron. Tyron, Tyron. No lo llevaba a ver. Pero, porque voy muy liado. Pero lo tengo pendiente. Sí, sí. Lo tengo pendiente, Tyron. Tyron, es que el otro día, Tyron, es de Ecuador y el otro día estuvimos por aquí hablando también. ¿Conducto de autobús, puede ser? No, no. No, entonces ya me estoy confundiendo de dos personas diferentes. Pero, y además, tú decías el otro día que querías comentar algo. Que te dije yo, otro día lo comentas. Sí, quería hablar algo, algo diferente a lo que es el soterramiento. Yo sé que esto tiene lo suyo, ¿no? El pueblo reclama a los justos. Pero todo tiene su tiempo, me imagino yo, ¿no? Y creo que quienes están a cargo de esto pueden hacer conciencia, más que todo, con esta parte de Murcia, ¿no? Murcia es una ciudad, ¿no? Es una capital de provincia, de comunidad. Y creo que le deben dar la prioridad. Y, porque, Santiago del Mayor no es Santiago del Mayor, es Murcia. Murcia, como le digo, es la capital. Y se lo merece. Para la gente que no se sitúa, porque no es de Murcia, tenemos que decir que, Murcia, el centro, prácticamente, es lo que está al otro lado del río. Entre el río y las vías ya hay una parte que todavía es céntrica, pero ya está algo discriminada, el barrio del Carmen. Y ya, a partir de las vías, que llega hasta la montaña, hasta la cordillera del sur, ya parece que no es Murcia, pero sigue siendo Murcia. Sigue siendo Murcia. Ya las fronteras ferroviarias, pues son muy psicológicas, las fronteras como el río, también. Entonces ya son dos separaciones que hacen que parezca que esto no es Murcia, ¿no? Pero esto es Murcia. Esto es Murcia. Y si esto lo encierra, están creando un gueto a pocos minutos caminando. En diez minutos caminando estás en el centro de Murcia, ¿no? Es que no quedan más de 200 metros de la estación de trenes. Y es por lógica que si están tan cerca un lugar donde es transeúnte y que prácticamente es comercial, como este lugar, deberían darle prioridad con ese soterramiento. Es más, una vez que se haga ese soterramiento, creo que Calmasco habrá de poner su negocio. Exactamente. Y sería beneficioso para Murcia y para todos los ciudadanos, para todos los contribuyentes. Es curioso que hay asociaciones de empresarios, ¿no? Se están despidiendo ahí la gente. ¡Fina! ¡Hasta mañana! Aquí somos una gran familia, ¿eh? Y nos despedimos, y nos despedimos. Fin de mar. Decía que hay asociaciones de empresarios que siempre presumen de defender los intereses de la empresa, que todo vaya bien, se quejan a veces cuando hay una manifestación que se pierde dinero porque esa tarde la gente no compra en las tiendas. Y en cambio, en cambio, han abandonado a todos los comercios de estas zonas. No quieren saber nada. No quieren saber nada. Sí, es que yo creo que... Venga, despidió. Yo creo que el pueblo... ¿Dónde está la mochila? Por un momento no, pero aquí no aparece. Yo creo que Santiago el Mayor debe hacer un llamamiento a toda la ciudadanía murciana de que colabore, porque es Murcia. O sea, no solamente Santiago el Mayor, sino que es Murcia. Entonces, yo creo que el pueblo de Murcia, la ciudad de Murcia debe ubicarse todas. A qué sé yo, a congregaciones, a todo lo que ustedes hacen por tener este sotornamiento. Creo que deben de apoyar, en general, no solo a Santiago el Mayor, sino que a todo Murcia. Así es. Bueno, Tayron, pues muy amable por tus palabras. Tayron ya comentó el otro día que llevaba bastantes años aquí, que viniste de la costa ecuatoriana. Fíjate más, Maricarme, que viniste de la costa ecuatoriana y que no quieres ver Murcia con muros. Exactamente. Yo tengo 18 años viviendo aquí en Santiago el Mayor. Y sería un poco penoso o tal vez un poco dificultoso saber que uno va a tener que pasar, subir un puente, bajar un puente, qué sé yo, lo que tenga que hacer. Pero, a lo mejor uno es joven, pero las personas mayores realmente se la llevan complicado. Aunque hay un ascensor, porque no siempre va a estar dispuesto. Y que no es lo mismo bajar a la calle y ver el final de la calle que ver un muro. O sea, es que eso aterroriza. Es que psicológicamente y conscientemente ver que no tienes salida, no es lo mismo caminar, salir a la calle y ver que tienes, como aquí ahora mismo, que hay un cruce y que puedes ir hacia cuatro lados diferentes. Que de repente bajas a tu casa y nada más que puedes ir a un lado o al otro. Es que eso atemoriza eso. Así es. Psicológicamente a uno lo pone... Encierra a la gente en sus casas. Exactamente. Los emergentes son gente. Entonces, ¿qué puede hacer gente mayores? No puede, no puede, porque realmente va a coger temor. Por todo, por todo. Entonces, yo creo que lo que están haciendo ustedes es justo. Es justo. Pedir, pedir realmente que no se cierre, que no se le ponga muro a Murcia, que no se le ponga muro, que no se divida. Que es una división total al ponerle este muro. Yo creo que deben de hacer un grito, un llamamiento a las máximas autoridades y que hagan conciencia para que a Murcia se les dé la prioridad que necesiten. Muy bien, Tayron. Pues, muy amable por tus palabras. Nos vemos todos los días, los días. Gracias. Venga. Vamos a pasar y ya no morirás. Venga. Yo, que te vamos a llevar. ¿A dónde? Mi abuela me echaba a mí, tu parte del cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate, a ver un momento. Ya la policía se está marchando. Por supuesto, hay ocasiones, hay días donde la presencia policial continúa porque por la noche hacen obras, ¿no? Para evitar interrumpir el tráfico por la noche. Espera, espera. ¿Os vais ya? Es que a lo mejor... Sí, porque quiero mostrar las escaleras, que vea la gente, ¿vale? Y si veis que no, pues miréis alternativa. Siempre hay. La gente de Murcia es muy solidaria. Mirad. Vamos a mostraros lo que están haciendo aquí, ¿vale? Mirad. Esto, estamos en el paso a nivel de Murcia, de Santiago del Mayor. Y en esa esquina que estáis viendo, ahí se cruzan dos acequias. Una que va en dirección al norte, y otra que va en este sentido. Y esta acequia... Y por debajo, cuentan los vecinos que hay más acequias, ¿eh? Yo os comento lo que... Lo que tengo con más certeza. Pero esto, algún vecino nos lo puede contar muchísimo mejor, ¿eh? Entonces, aquí abajo hay acequias. Está hueco, ¿vale? Para que os hagáis una idea. No sé si se llegará a ver... Pero aquí hay como un pequeño bache. Aquí. Aquí. Y es del peso de la maquinaria que está trabajando. Es que... Lo extraño es que todavía no ha habido un accidente laboral. Y esperemos que lo extraño sea la norma, ¿eh? Porque no queremos que a persona alguna le suceda algo, ¿vale? Entonces... Está... Esta... Esta pasarela... Encima de una acequia. Hoy... Han incorporado... Una parte... Que es esta escalera. Ayer tarde... Comentaban los vecinos... Porque aquí los que están informando son los vecinos, ¿eh? La gente... Somos los medios. Y los vecinos estaban informando de que... Ayer tarde... Trajeron parte de la escalera... Pero se la tuvieron que llevar... Porque no cumplía con las medidas necesarias, ¿eh? Por centímetros no la podían poner. Es decir... La chapuza aquí es día tras día. Es una obra chapucera... Que está poniendo en riesgo... Vidas humanas. La integridad... La integridad física de las personas. Eso es lo que se pretende. Entre otras cosas... Evitar que pase. Que pase una desgracia. Que luego... Sucede como... El... Llamado accidente de Santiago. Que están maltratando a las víctimas. O las víctimas del... También llamado accidente del metro... De Valencia. Entonces... Lo mejor... Es evitar la desgracia. Y la desgracia se evita... No construyendo... Algo de forma chapucera. Esto está denunciado, ¿eh? Esto no es que lo diga yo. Esto lo dicen... Técnicos. Yo transmito... Lo que gente... Con conocimiento de causa... Dice. Y está denunciado a la fiscalía. Pero... Ya lo sabéis... Quien... Quien... Quiere dinero... Pues... Los... Daños humanos... Los ve como... Fuego amigo. Como daños colaterales. ¿No? Es lo típico de... Es lo típico de... Alguien tiene que perder... Para que... Todos ganemos, ¿no? Es muy típico eso. Pues esto... Es así, ¿eh? Esto es así. Eh... La gente... Está atemorizada. Ya hay muchísimas personas... Que están diciendo... Que se niegan... A utilizar la pasarela... En el momento... En el momento que esté puesta. Eh... O sea, que esté habilitada... El paso. Da cierto vértigo... Verlo desde aquí... La pantalla... Probablemente... El Periscop no... No... No de... Como para... El vértigo... Al tiempo que la indignación que da... Por debajo irán... 25.000 voltios, ¿eh? Va una línea... La... Catenaria... Para que pueda pasar el tren... De alta velocidad... Y... El corredor del Mediterráneo... Van 25.000 voltios... ¿De acuerdo? 25.000 voltios por debajo de... Esta pasarela... ¿De acuerdo? Esto... Vamos a ver si... Un día... Por el día... Hacemos un especial... Acordamos una fecha... Y hacemos un especial... Para que se pueda ver... Y se pueda apreciar esto... ¿La gente? ¿Sí? Venga... Ha dicho que va a pasar a Nostra... A recoger el sitio... Ah, muy bien... Le pilla de paso... Sí... Venga, gracias... Hasta mañana... Fíjate más... La gente es muy solidaria... Y se preocupa... De que... No vaya yo... Porque... Al otro barrio... ¿Eh? No vaya... Eh... Solo, ¿no? Bueno... No vayamos mi hermanico y yo... Ya sabéis... Que yo voy siempre acompañadico... De mi hermanico... ¿Sí? Pues... Mi hermanico Jesús... Pues... Treinta años de lucha... Para que soterren las vías... Treinta años... Treinta años, ¿eh? Y... Desde 2012... Concentraciones todos los martes... En esta zona... Todos los martes... Todos los martes, ¿eh? Que habían... Vecinos que consideraban... Que, bueno... Pues le miraban como... Bueno... Con cierto desprecio... O... Ninguneaba... A la gente que luchaba... Y ahora todos los días... Y ahora todos los días... Todos, todos los días... Sí, Nuria... Yo, para mí... Llega un momento que todo es Alcantarilla... Y... Y... Todos los días son martes... Y no me acuerdo... Pero hoy es miércoles... Hoy es miércoles... Y en una población... Aledaña a Murcia... Alcantarilla... Que está partida por dos sitios diferentes... Hay algún periscope... Cuando lo ponga en YouTube... También os... Os pondré el enlace... En Alcantarilla es aún peor... Porque el tren... Pasa pegado a las casas... Literalmente... ¿Sabes? Es... Esta obra aberrante... Por cierto, triste... Esa pintura que hay allí... Que Murcia no se parte... Y luego hay una pintura al lado... Realizada... Por... Un artista... Que no sé si es... Un artista barcelonés... Que vino a Murcia... O un artista murciano... Que vive en Barcelona... Y que vino para acá... A hacer la... A hacer este... Arte urbano... Pues comentaba que... En Alcantarilla... En Alcantarilla... Veis ese... Muro... De hormigón... Con la valla metálica, ¿no? Pues en esta población... Llega un momento... Que ese muro acaba... Y comienza... La pared de una casa... Es decir... El tren... Pasa... Pared... Con pared... Con las casas... O sea... Es... Tremendo... Es tremendo... Es tremendo... Os lo voy a mostrar... Para que os lo podáis imaginar... ¿Vale? Fijaos... Imaginad que esto sería... La pared de la vivienda... Y aquí ya estuviera pasando el tren... Eso está pasando... En una población de aquí al lado... Así, ¿eh? Así... Literalmente... Es decir... En esta parte... Iría ya... Iría ya... La valla... Similar a la que estáis viendo ahí... Allí enfrente... Y llega un momento... Que la valla... Aquí... La valla metálica... Se acaba... Y el tren... Pues tú lo ves pasar por aquí... Así... En serio... En serio... Es... Pero, claro... ¿Qué sucede? Que la gente ya tiene... Ya está acostumbrada a ver eso... Entonces... En la alcantarilla... Están buscando... Están buscando... Más personas que se impliquen... Que se impliquen... En la protesta... Para hacer que el tren vaya por fuera de la alcantarilla... Que el tren no vaya por ahí... Y el paso a nivel... Bueno, este paso a nivel de aquí de Murcia... Es vergonzoso... Tiene 12 pasos... Pero es que el de la alcantarilla... Tiene 4 pasos... Y... Muchísimos trenes no paran... Y van a una velocidad impresionante... Eso... Uno de los próximos miércoles... De nuevo... Voy para allá... Con la plataforma... El tren por fuera de la alcantarilla... Con Josefo... Isa... Conchi... Y os lo muestro... Y os lo muestro... ¿Vale? Vamos primero para allá... Y luego para acá... Pero es... Es... Es que es horrible... Es horrible... Es... Yo cada vez que voy... Se me cae el alma al suelo... Al ver eso... Y bueno... Pues aquí... La imagen... Pues ya la veis... Esto sería... Esto sería lo que la gente quiere... Tener una calle... Para poder cruzar... Mañana... Cuando... Bajes a... A la calle... O esta noche... Cuando bajes... Te detienes un momento... En el semáforo... En el paso de cebra... E imagina... Esto que voy a hacer yo ahora... Es lo que están pidiendo la gente de Murcia... Hace 30 años... Poder cruzar la calle... En libertad... Es un gesto... Es un gesto que hasta que no... Hasta que... No nos lo prohíbe... No le damos valor, eh... Pero cruzar la calle... Simplemente... Y aquí... No solamente... No solamente... Está... Este paso a nivel... Que por cierto... Pasan mercancías peligrosas... Y una... Vecina ha hecho un vídeo... Que ha sido viral... Está siendo viral... En... En Facebook... Mostrando... Es... El tren... De mercancías... Pues... La gente lleva 30 años luchando para que esto... Lo quite... Seis años... Todos los martes... Y ahora resulta... Que desde el 12 de septiembre pasado... Estamos todos los días... Todos los días, eh... Pero son 30 años... Vale que son 191 días seguidos... 191... Pero son 30 años... Casi 30 años... 29-30 años... Lo de Murcia... Lo de Murcia... Es impresionante... Y... Y va a sentar un precedente... En Murcia... Los políticos... Los que vengan... O los que regresen... Si es que vinieran los mismos... Van a saber... Que en cualquier momento... La ciudad se puede revelar... Y el precedente es impresionante... Vamos camino de los 200 días, eh... Se dice muy rápido... 200 días, eh... 200 días es que tú intentas recordar... Dónde estabas en... El 5 de noviembre... El 10 de diciembre... El 14 de enero... El 18 de febrero... El 20 de septiembre... El 8 de octubre... Da igual... Aquí estábamos todos los días, ¿sabes? Todos los días estábamos aquí... Todos y cada uno de los días... Y están grabados... Están retransmitidos... Están grabados... Porque la gente somos los medios... Aquí... Aquí no hace falta que vengan... No es que no hagan falta... Es que no viene... Y la gente se ha empoderado digitalmente... Se ha empoderado mediáticamente... Y ahora... Tú estás viendo... Y estás informándote de primera mano... Y puedes preguntar... Puedes... Te pueden responder... Los... Protagonistas... Y... Tener la información... Tal cual es... Tal cual es... ¿Eh? Yo os voy RT... Mirad... Respecto a los... Respecto a compartir... Respecto a compartir... Os comento una cosa... Hay que insistir... Hay que insistir... Hay que insistir... Hay que ser insistentes... ¿Vale? Igual que... Coca-Cola... Cualquier marca... Se anuncia... Una y otra vez... Una y otra vez... Igual que ves un programa... De estas de tertulias políticas... Y te ponen las mismas imágenes... Una y otra vez... Una y otra vez... Y te hacen el mismo resumen... Una y otra vez... Una y otra vez... Y el mismo titular... Una y otra vez... Una y otra vez... ¿Cuántas veces habrán mencionado hoy... A cierta... Política... Que parece ser... Que ha falseado su currículum... ¿Eh? Pues... Una y otra vez... Una y otra vez... Pues que no nos dé vergüenza... No nos dé vergüenza... Y vamos a compartir... Una y otra vez... Porque a cada hora... Hay personas diferentes... Conectadas... O la misma persona... Ve el mensaje varias veces... Y cuando algo se repite... Es porque... Es importante... Seguro que bebes... Varias veces agua al día... ¿Por qué? Porque es importante... Y si es posible... Porque estamos en un país que... Que por desgracia no lo es... Pero... Comes varias veces al día... ¿Por qué? Porque es importante... Entonces... Lo que es importante hay que repetirlo... Y hay que repetir... Que... En Murcia la gente lleva... Más de seis meses... Más de seis meses luchando... Más de seis meses... Todos los días... En la calle... Todos los días... Quitándose un poquito de vergüenza... Para luchar contra tantos sin vergüenza... Y eso es muy importante compartirlo... Es una manera de que... Aunque estés lejos... Aunque estés en otro país... Por ejemplo... Sergio se conecta desde... Costa Rica... Se conecta gente desde... Santiago de Chile... Desde... Ciudad de México... Desde Holanda... Desde el Reino Unido... Desde donde sea... Es importante... Porque estás transmitiendo... Un mensaje... A la gente... A tu gente de allí... De que las personas... La gente lucha... De que en una parte del mundo... La gente lucha... Y lo... Grave... Es que no es solamente Murcia la que lucha... Se lucha en muchos sitios... Pero cómo damos... Con esas personas... Que están retransmitiendo... Que están comunicando... Que están compartiendo... No es fácil... No es fácil... La gente... Somos los medios... Pero igual que hay medios pequeñitos... Que poco a poco... Van creciendo en audiencia... Con la gente pasa lo mismo... Pero tú... Que ves esto... Tú que ves esto... Eres parte de esto... Tú ya eres parte de esta revuelta... De la huerta... Ya lo eres... Hay que ser constante... Hasta la saciedad... Mucho ánimo Murcia... Observatorio... Muerte gracias... Vamos a desconectar... Nos vamos a ver mañana... Y... Nos despedimos... Con un fuerte abrazo... Una abrazada a Cataluña... Que en los últimos días... Nos está mandando... Muchísimo apoyo... A todas horas... A todas horas... Y... También desde Galicia... Por ejemplo... Desde Galicia... Hay muchísimo apoyo... También... Desde Andalucía... Ha habido siempre... Porque Granada... Está sufriendo una situación... También muy parecida... Bueno... De hecho... Ya tiene un muro... Y... Están más de mil días sin trenes... Y desde Extremadura... También está comenzando a haber apoyo... Porque... Allí... Llevan una lucha... Por el tren digno... Tener... Trenes... Trenes... Trenes dignos... Entonces... Desde Extremadura... También está aumentando muchísimo el apoyo... Convírdete en un embajador... En una embajadora... De esta revuelta de la huerta... En tu ciudad... Y comparte... Nos vemos mañana... Una abrazada a todos... Fins demà... Hasta mañana... ¡Gracias! ¡Gracias!